para que no se leite y comienza melodía en el momento del cual bueno, es una noche muy espectacular una noche galante entonces, los protagonistas de este evento lo han hecho todo, todo lo posible para que Jocelyn se sienta muy contraturado entonces Jocelyn, en primera instancia lo hace con su caballero ahora, lo hace con su padre con el señor Bayerón y también, su papito Bayerón no ha querido dejar pasar esta noche muy espectacular una fecha muy... y también, su papito Bayerón y también, su papito Bayerón